Siempre intentamos que usted, amigo oyente, ahí a donde se encuentre, pueda estar con la mejor información en la medida de nuestras posibilidades, que siempre intentamos desde aquí, desde el estudio número 2, donde realizamos este programa en concreto de Magazine Norte. Cada día ofreciéndoles muchos contenidos y ahora, si nos permiten ustedes, viajamos a través de las ondas mágicas de esta radio para irnos hasta el municipio de La Guancha. Aquí nos está esperando el portavoz de Coalición Canaria. Se llama Alejandro Herrera. Este es su primer mandato, el que llevamos ya en curso desde el 2019 y le queda, pues, a este mandato, ya que estamos en el inicio del 2022, pues, llegar hasta entre un añito. El próximo año, 2023, allá por mayo, pues, culminará estos cuatro años que hoy, pues, queremos charlar qué es lo que está haciendo esta formación política en su municipio, como es La Guancha. Don Alejandro, bienvenido. ¿Qué tal estamos? Muy buenas. Buenas, pues, muy bien, muy bien, encantado. Y, primero que nada, pues, agradecerte esta oportunidad de poder comentar, pues, algunas cosas de nuestra formación de Coalición Canaria y de nuestro municipio de La Guancha, ¿no? Quisiera también, pues, primero, pues, expresar y dar un saludo, un afectuoso saludo para todos los que nos oyen a través de las ondas, ¿no?, de Radio Realizos. Bueno, hoy queremos echar un poquito la vista atrás. De hecho, en estos días hemos tenido por aquí muchos invitados y yo creo que es norma, ¿no?, un poquito cuando arrancamos un nuevo año, pues, hacer un pequeño balance de lo que hemos dejado hacia detrás. Llevamos desde el 2020 con esto de la pandemia, todo este 2021 que hemos dejado atrás, pues, con muchas dificultades por el tema de la crisis, por el tema sanitario. La verdad que muchas veces se han visto, pues, muchas administraciones o todos nosotros, por decirlo de alguna manera, atados de pies y manos porque no hemos podido hacer la vida que hacíamos anteriormente. Pero, bueno, en lo que ha habido, me imagino que ustedes también tendrán un balance y, sobre todo, pues, conocer qué tal ha ido, digamos, al equipo que gobierna en estos momentos en el municipio, que es el Partido Popular. Sí, nos consta que también Coalición Canaria en su día, pues, ejerció como llevando las riendas del ayuntamiento por ser el equipo de gobierno. Ahora están ustedes en la oposición. ¿Con qué se quedan del año 2021 Coalición Canaria? Bueno, como bien dices, yo creo que todos en el año 2021 nos vimos condicionados por la pandemia, ¿no? Si tenemos que hacer un balance, pues, lo tenemos que hacer partiendo de esa premisa, ¿no? Porque, al igual que pasó en el año 2020, 2021, pues, ha seguido todo girando en torno a los vaivenes que nos ha producido esta pandemia, ¿no? Yo creo que es de resaltar, pues, que 2021 fue quizás el año de empezar a ver la luz al final del túnel en cuanto a esto. Fue el año de las vacunas, fue el año de aumento de los test diagnósticos que nos han servido para mucho y, bueno, quizás al principio pensábamos que en 2021 podría ser el último de la pandemia. Desgraciadamente no ha sido así. Pero, bueno, que sí es verdad que partiendo de esta base de la pandemia, pues, en las administraciones, en las distintas administraciones y en la administración local, por supuesto, en la guancha no iba a ser menos, pues, ha estado todo agitado en torno a esto, ¿no? Esto ha traído, pues, más mal que bien en el sentido de que, bueno, muchas de las cosas se han tenido que suspender, aplazar, sobre todo en lo que actos culturales, fiestas y demás han tenido que suspenderse y aplazarse. Pero, bueno, han tenido también para las administraciones algún beneficio como puede ser el uso del remanente de tesorería. En nuestro ayuntamiento, a principios de… o en el año 2020, había un remanente de más de 5 millones de euros o en torno a 5 millones de euros, que es casi el presupuesto anual del ayuntamiento. Y, bueno, en ese entonces las leyes estatales no permitían el uso de ese remanente, ¿no?, de forma libre. A partir de las reglas fiscales nuevas que se han modificado por las pandemias han liberado el uso de esos remanentes, lo que ha propiciado que muchos ayuntamientos, y es el caso del de la guancha, pues, se haya podido utilizar todo ese dinero que teníamos, por llamar de alguna manera, en la hucha, ¿no?, almacenado ahí sin poderlo tocar. Pues, bueno, la pandemia ha dicho que ese dinero se haya podido tocar y, bueno, usar para diferentes usos. Pasó en el 2021. El ayuntamiento de la guancha ha sacado bastante dinero del remanente en el año 2021. Muchas de las partidas todavía están por ejecutarse. Pero, bueno, ahí están y eso ha sido un beneficio para el municipio. Y esperamos, porque así lo hemos planteado ya en varias ocasiones, que también se haga uso de lo que vaya quedando el remanente, no todo, porque, bueno, siempre creo que es bueno dejar algo de dinero en la hucha por cosas que puedan suceder. Hablamos de cosas también urgentes, que no estamos libres de ellas. Pero en este 2022 se haga uso también de ese remanente de tesorería para completar o complementar aquellas acciones que siempre hay y completar de alguna forma lo que ya está en el presupuesto o lo que va a estar, porque todavía no tenemos el presupuesto del año 22, ¿no? Problemas más o hechos relevantes más domésticos, me refiero al municipio, pues tenemos que seguir hablando nuevamente de una problemática notable que ha salido muchísimas veces en medio de comunicación, como es el tema del agua, ¿no? En 2021 sufrimos muchísimos problemas con la red de abastecimiento de agua en el municipio, básicamente con problemas en el flúor, lo que hizo que muchas semanas en diferentes zonas del municipio, incluso superando en alguna ocasión el mes, pues hubiese una restricción del consumo de agua humano, pues tanto para mayores de ocho años como para menores, ¿no? Entonces, este es un problema que se viene arrastrando de un tiempo para acá y que, bueno, en el 2021 fue más agudo todavía, ¿no? Cosas positivas, pues podría resaltar algo muy importante para la cultura del municipio, que fue el inicio de la obra del Centro Cultural Unión y Fraternidad, es decir, la ampliación y la restauración de lo que es el, bueno, lo que se conoce popularmente como el Casino de la Guancha, ¿no? Es una obra que se ha trabajado muchísimo desde el año 2016, si no me fallan los cálculos, donde el presidente del Cabildo de entonces y el secretario de Cultura, José Luis Rivero, pues apostaron fuerte por esta recuperación del Centro Cultural, porque la guancha adolece a día de hoy y durante los últimos años de un espacio cultural adecuado que permita, pues, traer al municipio mucha de la oferta cultural que se produce, pues, por ejemplo, a nivel Cabildo, ¿no? Porque al no tener un espacio adecuado, pues, ya sea en dimensiones, ya sea en accesibilidad, pues, nos quedábamos huérfanos de muchas cosas culturales que ofrecía el Cabildo y que, bueno, por no tener un espacio, pues, no podíamos disfrutarlo. El Centro Cultural, pues, necesitaba de un remozado urgente. Teníamos un espacio anexo a este, frente a la Plaza de la Iglesia, inútil, que llevaba muchos años sin dar un uso. Además, esta obra no solo viene a dar sentido a este problema de carencia de un espacio cultural con fundamento, sino que también, pues, bueno, se va a embellecer el casco del municipio que llevamos tantos años demandando, ¿no?, a través de los vecinos y a través de los diferentes partidos políticos. El casco del municipio necesita un plan de acción donde prime, pues, el embellecimiento del lugar que, bueno, que ha sufrido, pues, algunas alteraciones urbanísticas, por así decirlo. Pues, hablo de la plaza de la iglesia, hablo de la torre de la iglesia y muchas otras acciones que, bueno, que popularmente no han sido bien aceptadas por los ciudadanos y que, bueno, que ya necesita de un plan de choque que vaya, pues, mejorando todo este entorno. Y también, pues, podríamos decir que un hecho importante, pues, fue la apertura del campo de fútbol Montefrío. Ya hemos hablado contigo, pues, en otras ocasiones a consecuencia de esto. Un campo de fútbol que llevaba, pues, más de un año cerrado por unas horas de restauración. Bueno, no restauración, porque prácticamente se demolieron los vestuarios, las zonas de vestuario, y se hicieron nuevas, ¿no? Que la verdad que tenían una falta tremenda, ¿no? Al final, el Cabildo también apostó por renovar el césped. El Ayuntamiento también se aportó, fue aprobado por el Pleno unas cantidades para también el cambio del césped. Y, bueno, creo que es algo a tener en cuenta y relevante que sucedió en el año 2021 con respecto al municipio de La Guancha se refiere. Con este balance, con este resumen que nos está haciendo desde Coalición Canaria, en el municipio de La Guancha, desde la oposición, Alejandro Herrera, si tuviéramos que darle una nota, bien de aprobado, bien de suspenso, ¿qué diría, en líneas generales, de este año 2021, del equipo que gobierna ahora mismo en el municipio de La Guancha? Bueno, a mí no me corresponde puntuar la acción del grupo de gobierno. Yo creo que los ciudadanos son los que tienen que juzgar, pues en el momento que sea preciso, en este caso, en el 2023, cuando se celebran nuevas elecciones, mirando, pues, bueno, lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho, lo que se ha prometido y no se ha hecho, y, bueno, hacer una valoración en conjunto de todos estos años, ¿no?, que forman el mandato. Por nuestra parte, lógicamente, pues, estamos de acuerdo en muchas cosas, porque así las hemos apoyado, como puede ser el tema del campo de fútbol, que le acabo de citar, o la restauración y ampliación del centro cultural, que fue un trabajo intenso que desarrollamos a través del grupo de Coalición Canaria en el municipio, en conjunción con el Cabildo Tenerife de entonces, y que ha seguido bajo el mandato de Pedro Martín en este nuevo mandato, ha seguido con el proyecto Adelante. Estamos, por supuesto, a favor de todas estas acciones, porque va en beneficio de la ciudadanía y del crecimiento del municipio, pero también estamos en contra de muchas otras acciones que, sobre todo, no es que se hayan realizado, sino que no se han realizado, ¿no?, y que están pendientes y que pasan año tras año y que van quedando ahí en el tintero y que son también importantes para la ciudadanía, ¿no? Por eso, pues, muchas veces la explicación que doy, cuando votamos, por ejemplo, abstención en el presupuesto o abstención en las partidas donde se extrae dinero del remanente, es porque no es por bloquear, porque si tú quieres bloquear algo en ese sentido, pues, votas en contra, ¿no? Nos abstenemos porque, sencillamente, el reparto de esas partidas seguramente nosotros lo hubiésemos hecho de otra forma, ¿no? Porque cada grupo político o cada organización, pues, tiene sus prioridades, tiene las formas diferentes de repartir esos dineros, en este caso del remanente y del presupuesto, y, bueno, pues, por supuesto, no podemos estar de acuerdo en todo lo que se hace, ni mucho menos, ¿no? Pues, seguimos en la lucha, seguimos demandando cosas que a lo mejor no son grandes actuaciones, no son grandes sumas de dinero o cosas que necesitan grandes financiaciones, son cosas pequeñas, pero que también la ciudadanía los demanda, y ahí nosotros estamos día a día hablando con todo el mundo, pateando las calles para dar voz a todos esos problemas y transmitirlos al grupo de gobierno, ¿no? Si miramos zona casco, miramos los barrios, tenemos zonas que van desde la costa, en la huacha, ¿no? Hasta la zona de medianía, o sea, tenemos bastante extensión en un municipio que no sé por dónde ahora mismo andará en cuanto al número de habitantes. Sí, es un municipio que estamos sobre los 5.500 habitantes. Creo que la superficie, no sé si son 23 kilómetros cuadrados, y es un municipio, pues, que es como una cuña, ¿no? Es decir, nos alargamos desde la costa, pues, hasta la cumbre, ¿no? Y en cuanto a lo que ustedes creen conveniente, ahora mismo, como decían, que había cosas que no se habían podido hacer, ¿cómo comparan zona casco, zona de los barrios? Bueno, yo creo que no hay, o yo por lo menos no noto distinción en zona casco, zona barrio, ¿no? Porque si es verdad que, por lo menos en lo que yo tengo conocimiento, no solo de este mandato, donde me ha tocado ser el portavoz y estar en política en el grupo de coalición canaria, sino desde atrás nunca se ha hecho distinción entre la zona casco y los barrios, ¿no? Siempre ha habido un reparto equitativo atendiendo, sobre todo, a las necesidades, ¿no? Y creo que eso, pues, y lo tengo que decir, pues, no sucede, ¿no? No hay desigualdad en la financiación de una zona y de otra, sino, pues, si este año se invierte en una zona, el año que viene se intenta invertir en otra y así, sobre todo cubriendo las necesidades, ¿no? Porque si no fuera así, pues, ya nosotros lo habríamos manifestado al creer o considerar que algún barrio se está quedando atrás con respecto al resto, con respecto al casco, ¿no? Yo creo que es primordial tener claro que todos los ciudadanos tienen el mismo derecho a una financiación y a una atención justa y equitativa, ¿no? Un municipio de La Guancha que también es verdad que mira un poquito al turismo, pero no como otros, porque ya viven perfectamente de las personas que vengan, pero sí también está ese turismo interior. La Guancha tiene sus atractivos, que son bandera para aquellos que llegan y puedan disfrutar de los encantos que tiene el municipio, aunque sí es verdad, con muchas carencias, porque el reparto ahora mismo, por lo que contábamos antes, la economía no es todo lo bollante que estaba en antaño, pero bueno, más o menos el salvavidas está ahí y se puede comparar para otros municipios también del norte con muchas necesidades y esperando a ver si se levanta el vuelo, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Sí, está claro que esto de la economía es cíclico, ¿no? Nos acordamos de 2009-2010, donde también sufrimos una crisis económica importante, luego vino una etapa de recuperación y ahora hemos vuelto a caer, ¿no? Y si miramos hacia detrás, estoy seguro que esto se repite, ¿no? Con lo cual hay que aprovechar siempre las épocas de bonanza y sobre todo tener una planificación muy ordenada, ¿no? Para que luego en las épocas de amarrar el cinturón, pues no te veas con que no has planificado bien y cosas importantes que tenías que hacer, pues ya ahora no las puedes hacer porque no tienes los recursos. Por supuesto, el municipio de La Huanche tiene muchísimos encantos. Nosotros en nuestro programa electoral en el 2019 quisimos presentar un programa basado en un proyecto, es decir, preguntábamos hacia dónde queremos que vaya La Huanche, ¿no? Porque hacíamos hincapié en esto de la planificación y de tener un proyecto, no ir, oye, me presento y hacemos esto, esto de Triesto, Promesa, lo típico, que muchas de ellas se quedan en un limbo, ¿no? Si no, vamos a tener un, a trazar un proyecto, a tener una idea y en base a eso, pues tener, desarrollar lo que es el municipio. Y una parte importante, porque así lo creíamos, era el atractivo natural que puede ofrecer el municipio de La Huanche. Hay que hacerse, hay que potenciar los atractivos que cada municipio tiene, saber en qué se diferencian municipios que podemos apostar que otros municipios no tengan o tengan menos y eso es lo que se debe potenciar. En el caso nuestro está claro que tenemos una red de senderos, una zona de medianía, de agricultura, de artesanía, muchos espacios naturales que se tienen que fomentar y explotar en el sentido de aumentar y dar más visibilidad para que todos aquellos que estén interesados en un turismo más natural, pues puedan venir hacia el municipio de La Huanche. Tenemos muchos hándicats que resolver, es decir, no hay una planta alojativa, no es que estemos hablando de hoteles ni ni qué menos, porque somos un municipio pequeño. Sí, pero el tema de casas rurales, ¿no? Exacto, vamos más por ese sentido. Desde el último mandato de la compañera Elena Luis, de Coalición Canaria, se trabajó mucho en un albergue, un albergue para senderistas, se dejó prácticamente finalizado y a día de hoy, estamos hablando de seis años después o casi siete años después, todavía no se ha abierto. Entonces, hay que potenciar el que nos venga a visitar, pues pueda alojarse unos días en La Huanche, pueda disfrutar del municipio, que no venga, haga un sendero y se vaya, porque también el que esa gente se aloje, pues potencia también, por ejemplo, el consumo local, libera, perdón, moviliza mucho el comercio y, bueno, que no, pues le da muchísima vida al municipio, ¿no? Fomentar el tema de la recuperación de senderos, de espacios naturales, hornos de brea, de galerías, tenemos una galería con aguas termales, que están todavía por pulir y son muchas cosas que se pueden ofrecer al visitante, pero que hay que... También cuentan con zonas recreativas, ¿no? Sí, sí, zonas recreativas. Tenemos el espacio de la Galería de Vergara, que si bien es un espacio privado, pero bueno, se pueden hacer visitas. La Galería de Vergara es la que más agua da de todo Tenerife y, bueno, muchísimas rutas. Tenemos la ruta del agua, tenemos la ruta del Teida, a nivel del mar, que sale desde Santa Catalina y va bordeando la zona del casco, perdón, del charco del viento, de la zona de costa. Tenemos otras muchos senderos por rehabilitar y en ese camino nosotros proponíamos hacer atractivos todos los espacios naturales para atraer a numerosos visitantes que lo que quieren es un turismo diferente, un turismo más natural, más hacia los espacios naturales, más hacia la artesanía, hacia la agricultura, hacia los viñedos, hacia las bodegas, que también es otra cosa que tenemos para hacernos distintos al resto del municipio. ¿Cómo será este 2022 teniendo en cuenta que los plenos no se celebran ahí de forma mensual ya que por las características del número de habitantes no son como en otros municipios con mayor número de personas que viven ahí, que tienes más incluso concejales? ¿Ahí los plenos cada cuánto tiempo se desarrolla? Sí, normalmente los plenos ordinarios son cada meses alternos, ¿no? Se celebran meses alternos. Y es verdad que cuando hay temas de importancia o de relevancia para el municipio y para el funcionamiento de la Administración pues se suelen celebrar plenos extraordinarios, ¿no? Nunca hemos puesto ningún impedimento para que eso sea así porque creemos que sí se fundamentan y normalmente están bien fundamentados y es un bien para la ciudadanía y para el funcionamiento de la Administración pues solemos celebrar todos los plenos extraordinarios que se crean convenientes, ¿no? Pero ordinarios, pues meses alternos. ¿Y cuándo tocaría? Pues estamos pendientes a ver si en este mes de febrero que vamos a empezar la semana que viene pues nos tocaría ya celebrar un pleno dado que en enero no lo celebramos y en diciembre sí se celebró pues nos tocaría ya este mes de febrero. ¿Y van a llevar alguna iniciativa, alguna moción, alguna pregunta desde Coalición Canaria? Sí, siempre. Solemos llevar, siempre solemos llevar iniciativas ya sea en forma de emociones ya sea sobre todo en forma de ruegos y preguntas, ¿no? Ahí aprovechamos para dar traslado a todos los problemas que vamos detectando y también utilizamos para hacer de alta voz a todos los vecinos y vecinas que nos manifiestan pues algunas inquietudes que puedan que quieren llevar hacia al equipo de gobierno hacia el ayuntamiento o algún ruego de alguna cosa que ven mal y que no se solventa pues también lo solemos llevar a los plenos. Normalmente los plenos los solemos hacer en horario de tarde los jueves a partir de las ocho de la tarde y muchas veces nos han dado las doce haciendo, haciendo, celebrando el pleno, ¿no? Porque hay muchas preguntas y mucho trabajo por hacer. Siempre, siempre solemos llevar todo lo que podamos para pues en pro de la ciudadanía y el beneficio del municipio, ¿no? Y en cuanto al presupuesto para el ejercicio 2022 ¿cómo lo ven ustedes? Pues bueno, como te decía antes todavía estamos pendientes de la realización o de que entre en vigor, ¿no? La presentación, sobre todo en el pleno que me imagino yo que en este mes de febrero ya se llevará... Pero han tenido algún tipo de contacto con el equipo de gobierno, les han dicho más o menos por dónde va a ir ese presupuesto, no ha habido las relaciones con el equipo de gobierno y el resto de las formaciones políticas como son habitualmente ahí en la guancha. Bien, bien, tenemos una relación muy buena es decir, una relación de cordialidad al fin y al cabo somos contrincantes políticos pero no somos enemigos todos lo entendemos así y separamos siempre lo que es el juego político la riña política como se suele decir popularmente con el ser vecino, ¿no? Que al final somos todos vecinos de un pueblo pequeño y yo creo que es importante tener una buena relación en beneficio y en pro del conjunto de la ciudadanía. Por ese lado no tenemos problemas tanto somos tres partidos tampoco es que seamos muchos está el PSOE con María José Antonio en el PP y este que les habla en Coalición Canarias cuando hay que hablar de cualquier tema o comunicar alguna avería alguna incidencia o temas que nos preocupen pues siempre estamos los tres a disposición, ¿no? le puedo citar que en el último pleno hacíamos un ruego para una reunión a los tres portavoces a causa de las obras de la niña insular que van a pasar por nuestro municipio. Le iba a preguntar por ese tema también pero bueno ya que lo ha sacado pues podemos hablar ya porque es uno de los temas que preocupa ahora mismo, ¿eh? Sí, claro es algo que siempre pues bueno llama la atención por la magnificencia de la obra y porque afecta a muchos vecinos, ¿no? Por el tema de las expropiaciones sobre todo el tramo va comprendido entre Ico de los Vinos viene a enlazar el tramo ya existente entre Ico y el tanque viene a enlazarlo a través del barrio de Buen Paso hasta San Juan de la Rambla es decir cruza todo el municipio de La Huancha hay numerosas reclamaciones lógicamente reclamaciones particulares reclamaciones a nivel institucional por parte del ayuntamiento pues calles que se quedan sin salida cruces que no que se quedan obsoletos por el paso de la carretera y hay que buscar alternativas porque son caminos sobre todo de fincas y demás cosas de ese tipo ¿no? En el último pleno llevamos ahí pues algunas reivindicaciones que hacían una asociación que hay en el barrio de Santa Catalina una asociación cultural que estaba pues bueno preocupada porque el tramo del anillo que pasa encima del barrio de Santa Catalina pues va a afectar al camino real camino real que transcurre pues por todo lo que es el barrio de Santa Catalina Santo Domingo y enlaza ya con el municipio de Ico de los Vinos incluso un tramo del camino real que conserva el empedrado originario y bueno estaban preocupados por la conservación de ese camino real o del trozo afectado del camino real así como de las entradas de diferentes casas de la zona y un camino el camino histórico de la cañada que es el que conectaba cuando no había carreteras y demás el camino primigenio que conectaba el barrio de Santa Catalina con el casco del municipio de La Huencha que también va a quedar cortado por el paso de la de la nilla insula pues bueno en el pleno pues pedía a los demás portavoces una reunión para ver todas estas estas inquietudes que nos trasladaban los vecinos del barrio de Santa Catalina y tomar una decisión entre los tres partidos para si se creía conveniente y se podía hacer técnicamente hablando pues trasladar esta preocupación a a carreteras ¿no? del gobierno de Canarias para que lo tuviesen en cuenta ¿no? Pues bueno nos reunimos estuvimos estudiando todos estos temas y bueno al final se sacaron unas conclusiones se van a hacer las oportunas reclamaciones y bueno con esto quiero remarcar que que hay una una sintonía una buena sintonía sobre todo porque entendemos que por encima de todo está el interés general el bien de la ciudadanía y del municipio de la Huencha ¿no? Pues Alejandro Herrera la verdad que al margen de este tema de también pues tenemos esas mejoras que no solo en lo de la carretera sino también en lo que son las propias instalaciones de hospitales porque el hospital del norte está ahí pero hay que mejorar un poco más los centros de salud un poco para acercar a esta vertiente de la isla a que esté en mejores condiciones y que no tengamos que ir todos hacia el área metropolitana con lo que cuesta salir de aquí del norte ¿cómo esperan? ¿cómo ven ustedes todo este tema desde Coalición en Canarias? porque claro las instituciones siempre están ahí intentando que todos los vecinos de esta vertiente pues puedan estar mucho mejor de lo que estamos ahora mismo ¿no? Sí, por supuesto vamos a ver el tema este del anillo insular viene a aliviar un poco una problemática de la comarca que es el el aislamiento ¿no? es decir todo o casi todo se concentra en la zona metropolitana todos conocemos las tremendas colas que se hacen por la mañana toda la gente que va a trabajar a esa zona porque muchos de los servicios se concentran ahí eso es un error de planificación que en su día se hizo y que bueno lo estamos pagando ¿no? es importante bajo el punto de vista de mío personal y de Coalición Canaria que se diversifiquen todos los servicios es decir que no solo no todos los servicios se concentren en el área metropolitana para evitar entre otras cosas el colapso de las carreteras ¿no? porque por mucha obra de carretera que haga si todo el mundo va a la misma hora al mismo sitio pues el problema va no se va a solucionar ¿no? con lo cual es importante tener un hospital del norte y del sur potente es decir se ha ido caminando poco a poco en la dotación de estas infraestructuras el hospital del norte pues bueno hace poco se abría la resonancia magnética que viene a aliviar pues todas esas consultas que se hacían al hospital universitario ahora se pueden hacer muchas aquí hablamos de de un TAC hablamos de de un hospital de día para para enfermos sobre todo con tratamientos oncológicos hablamos de una farmacia hospitalaria que también tiene quirófano y cirugía mayor ambulatoria que están por abrir pero que bueno que vamos viendo como paulatinamente este hospital del norte va aumentando la cartera de servicio pero no nos conformamos solo con eso es decir debemos de seguir en esa línea para entre otras cosas pues aliviar parte de de esa carga de de tráfico que tiene la isla de Tenerife hace nada salía en dos medios de de comunicación de prensa escrita en los dos quizás de más relevancia en la isla el problema de del tráfico en la isla es decir que habían más coches que licencias es decir que carnes de conducir y y daba un dato que eran casi 900 vehículos por cada mil habitantes una densidad de tráfico de las mayores del mundo entonces eso no es fácil de 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 gestionar lo que pasa que aquí también Alejandro habría que mirar en esa balanza que a lo mejor tuviéramos un transporte público más con más frecuencia por lo menos para que yo no coja el coche o cualquier amigo oyente que nos está escuchando y nos plantemos en otra parte de la isla porque si vamos todos en nuestro propio coche al final pasa lo que pasa exacto que se debería de trabajar en eso y no solo quedarnos en los datos es decir bueno pues esto hay que hacer un planteamiento estructural tener todas las variables sobre la mesa es decir pues bueno vamos a poner soluciones pero soluciones viables y factibles es decir potenciar un transporte público que garantice una buena movilidad y que sea acorde a los bolsillos de cada uno también exacto exacto sí porque de nada te sirve poner un transporte público a todas horas o cada 30 minutos o lo que sea pero luego no te lo puedes pagar vamos a ver tiene que ser algo accesible que nos beneficiemos todos ¿no? accesible exacto porque es un problema que tenemos todos es decir no solo el municipio de La Guancha el municipio de Los Ralejos o el de Buenavista está claro que cuanto más lejos más problemas pero que es algo que afecta a toda la isla yo mismo voy a una consulta al hospital universitario o a tomar un avión o a trabajar si yo veo que desde la puerta de mi casa salgo y camino un poquito y ya cojo el transporte público y digo bueno pues yo trabajo a la hora tal ¿no? pues me levanto y voy pues no sé dos horas antes o lo que sea ¿no? pero sé que me va a dejar cerquita de donde yo trabajo pues prefiero coger el transporte público voy más relajado tranquilidad no tengo luego que buscar aparcamiento pagar a lo mejor algo más y la gasolina y demás porque me va a beneficiar y entonces utilizaría ese transporte público pero claro como no hay esa garantía todo el mundo tenemos que echar mano de nuestro propio coche exacto entonces esa es la idea yo creo que donde las autoridades competentes deberían de ponerse a trabajar y deberían ponerse a trabajar desde ya porque de verdad yo no tengo ese problema porque no me tengo que trasladar todos los días pero sea de muchísimos vecinos que tienen que trasladarse a trabajar por la mañana al área metropolitana y se dejan la mitad de la vida en el coche entonces eso porque no duermes lo suficiente la tensión y demás porque estás en cola exacto en apenas 50 kilómetros te dejas dos horas o o vete a saber la hora que salgas te dejas mucho tiempo ¿no? en esa cola claro entonces pues bueno el anillo insular viene a aliviar eso el potenciar los servicios como el hospital del norte o del sur pues viene también a aliviar ese colapso y no solo eso sino que creo que todos los ciudadanos de Tenerife residan donde residan tienen derecho al mismo trato y a la misma accesibilidad sobre todo depende sin distinción donde vivan si en Buenavista en Santiago del Teide o en La Laguna que todos pagamos los mismos impuestos lo que se suele decir que por lo menos vivimos en una isla privilegiada y que en algunas cosas todavía estamos un poco a la cola ¿no? de otros municipios pero bueno espero que se solucione lo antes posible por lo menos para que también podamos disfrutar como cualquier vecino que pagamos todos nuestros impuestos y más cuando estamos hablando de esas colas por la mañana que es un desespero para tanta gente ¿no? pero bueno vamos a seguir para adelante vamos a ser positivos y a ver si en este 2022 llegan las mejoras y podemos salir para adelante y llegar a nuestro punto de destino sin estar ahí trabado en la carretera hoy hemos hablado con Alejandro Herrera portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de La Guancha concejal ¿algo más ya en la despedida? pues nada agradecerte como te dije al principio pues esta oportunidad que nos das para pues bueno para visibilizar un poco el trabajo de Coalición Canaria de La Guancha y sobre todo visibilizar el trabajo de la oposición que muchas veces pues bueno no tenemos acceso o tanto acceso como pueden ser los grupos de gobierno lógicamente a los medios de comunicación y creo que es importante también que la gente conozca el trabajo que se realiza a través de la oposición Alejandro Herrera será hasta la próxima entrevista muchísimas gracias que tenga un buen día muchísimas gracias a ustedes y lo mismo buen día Chau 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 Chau